Música Dices que todo esto se arreglará Que este mundo ha retado el sentido Ya no más guerras domina la paz Pero no te creo Dices que todos seremos igual Que este mundo ha retado el sentido Desaparece el estatus social Pero no te creo Un pez, un pobre animal Ahogados en el mar Cubierto por un lodo negro Un pez, el rostro de un chaval No para de llorar Él apenas muestra sus huesos Revolución Desigualdad Desilusión Revolución Sin salida Indignation Resignation ¿Cuál es el juego? Desigualdad Desilusión Revolución Sin salida Indignation Indignation Desigualdad Desigualdad Desilusión Revolución Sin salida Indignation ¿Cuál es el juego? Nada va a cambiar Nada va a cambiar No seremos capaces Todo sigue igual Tierra morirás Nunca haremos las paces Triste humanidad Reflexión 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 No hay que actuar Y reemplazar La realidad No hay que actuar Cuando hay que actuar Cuando hay que actuar No hay que actuar Mas la realidad Aunque no hay que actuar No hay que actuar No hay que actuar Cuando hay que actuar No hay que actuar No hay que actuar Nada va a cambiar Desigualdad, desilusión, revolución, sin salida Indignación, designación, ¿cuál es el juego? Desigualdad, desilusión, revolución, sin salida Indignación, designación, ¿cuál es el juego? Desigualdad, desilusión, revolución, sin salida